Hasta el momento son 57.106 mexicanos residentes en el extranjero que han mostrado su intención de ser partícipes con su voto el próximo primero de julio, por lo que ya registraron su solicitud. La Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral informó que ese número de personas deriva de los 467.566 que viven fuera del país y cuentan con credencial para votar con fotografía. Cifra que de acuerdo con el INE podría incrementarse en los próximos días ya que los con nacionales muestran interés por el destino de su país. Cabe resaltar que todas y cada una de las solicitudes que se han registrado se someten a un riguroso análisis documental para dictaminar si proceden o no, de acuerdo con los requisitos para convalidar a los con nacionales en el extranjero. Ello a fin de que el organismo electoral garantice el pleno ejercicio de sus derechos políticos electorales bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza. De los residentes en otro territorio son siete los países que concentran el 92% de los con nacionales, Estados Unidos 77.07%, Canadá con 4.41%, España con 3%, Alemania con 2.75%, Francia con 2.06%, Reino Unido con 2.05% y Países Bajos con 1.27%. El Instituto Nacional Electoral recordó que las ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero que deseen ejercer su voto en las próximas elecciones presidenciales tienen como fecha límite para ingresar su petición hasta el 31 de marzo. Notimex.